Bienvenidos a un nuevo capítulo de Isaac, por fin con vos. Vamos a jugar. Veamos qué tal nos va en esta partidita. Hace mucho que no grabo un capítulo de Isaac con vos, veamos qué tal nos va. Ok, tenemos... Buenas lágrimas, buen daño. Tenemos esa cosa que no recuerdo cómo se llama, el herpil. ¿Eso qué es? ¿Zodiaco? Sí, ¿verdad? Tenemos el Zodiaco. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Scorpio. Tenemos disparos de veneno. Venga, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a las mini y agentes por aquí. Ah, por cierto, semilla. F-08Q, C-FFX. ¡Oh! Explosivo, muy bien. Explosivo no, Firemind, explosivos. Es otra cosa. Ok. Nada más no hay que jugar muy cerca de los enemigos y todo estará bien. No creo que convenga... Eh, bueno, hay que buscar una bomba. Para poder sacar eso. Bomba, bomba, bomba. Bueno. A ver si podemos conseguir... ¡Ay, maldición! Esperé si vale la pena después venir por una bomba. ¡Santa madre de la munga! Ok, necesitamos una bomba, definitivamente. ¡Ay, Dios! ¡Ah, qué raro me siento en volver a grabar! ¡Defensivamente! ¡Jajaja! ¡Dios, qué es este piso! ¡En serio! ¿Cuántas bombas necesito? ¿Cinco? Eh, derbundo no me vendrá mal. Vamos a intentar sacar dinero porque seguro no se nos van a dar ni una, ni una bomba. ¿Que llegamos al jefe de una vez? ¡Ay, no, man! ¿Por qué habíamos puces alrededor de él? Tenía que esperarnos, ¿no? ¿No es el duque? Bueno. No sé. ¡Mira! Esto fue rápido y sencillo. Ok, placerse. Está bien. Tenemos una presión y más vida. Eh, tenemos un inicio bastante fuerte. Menos bastante... Bueno, no hay que echarlo a perder. Así que hay que buscar bombas para que tengamos corazones. Mínimo abrir este. Para tener muchísimo más dinero. Que probablemente me vea obligado a comprar la avenida boca. Ah, cuarto secreto por ahí seguramente. No, no. Tato 16, te felicidades. Me quieres de jugar a Isaac seguido. Quedarás muy atrás. Ah, ok. Quiero que se de mí, no quiero que me expleten en la cara. Tengo doble daño de tiempo, fuego y veneno. Eso está muy bien. Ok. Los dichos no me van a dar ni una mendiga bomba. No sé qué hay que ir a la tienda. Ahí no, está aquí. Está más a la derecha. Ok. Santo dios. Que se nos engrid. Bien. Eh, bomba. Digo, o resbald. Ah, ajá. A ver. Quiero abrir esta. Y esa. Lo vamos a abrir. Aquí. Ok. Dame bombas. Dame bombas. Dame bombas. Eso es. Ok. Ya que no me dieron corazones azules. Ay, me la juego. No me la juego. Ya sé qué puedo hacer. Tengo suficiente dinero para tratar de sacar un par de bombas en la tienda. Dame, dame bombas. Ah, sí, bomba. Creí que no había salido bomba. Venga, podemos intentarlo una vez más. Uff. Porque quiero eso, pero... Aunque ser estratégico. Primero vamos a abrir... Una roca con cruz. Creo que lo mejor sería abrir este... ¿Cómo pueden? Oh, damn, son. Ok. No me quejo, no me quejo. Me regresaron mi bomba. Pero... Estamos completamente... Salvados. No pasa nada. Ah, Dios, no. Ok, recupero mis bombas. No mi llave, pero mis bombas. Ok. Esto ahí. Esto ahí. Espero que no se vuelva a dejar la indicación del skin. Esto ahí. Perfecto. Y me falta una, ¿no? Más para acá. ¿No había otra más? Igual y me quedo con las bombas. ¿Puedo abrir el cuarto secreto? Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Y ahora estamos por el mapa. Eh, como siempre se ha podido tener algo bueno en el cuarto secreto. Vaya, pues eso fue tener mucha suerte en cuanto a las bombas. Al menos tenemos un par de corazones y abrimos todas las rocas y todos los cofres. Ah, cuantos supersecretos es posiblemente aquí. Posiblemente aquí, posiblemente allá. Son las masivas posibilidades y no quiero gastarme mis bombas buscando un cuarto que igual no me aparece. Así que... Vamos a darle. Eh, cuarto secreto. Ay, Tauro. ¿Por qué Tauro? Eh, ok. Voy a quitarlo. Ok. Ok, no está problemático. Luego veremos si vengo por ese cofre. Primero guardaremos la llave para el cuarto dorado. Bueno, se nos termina el efecto de veneno. Bueno, de momento me sirve más que el... Que el herping, pero posiblemente nos regresemos por el herping. Herping es chido. Ok. Oh, y demonios. Tristes voladores. Ok. Jajajaja. Y no eran voladores con el tejido. Cuarto... Cuarto secreto. Ahí no. Hmm. ¿Por qué te busco los cortos secretos en los mapas si ya tengo el... También un paso. Ya le muero. Ok. Se flota. Quieto. Y... Muere. Oh, hermoso. Es algo que te gusta ver. Ay, corre, corre, corre. No, 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 no. Te me acerqueo. Que mata la muerte. Perfecto. Bueno, nos quedan unos pocos segundos. Están del enemigo. No es que... Ah... Ok. Tengo que gastar todo lo que sean... Jarrones y cosas así. Dios. No, maldición. Me quedé atorado. No, 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 no. Explosión, 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 explosión. Bueno. Con una... Con una estupenda. Ah, me pondré a destruir todas las piedras. Pero... Qué flojera. No, no, no. Ahí hay un... Ah... Una llave dorada me vendría bien. Ah... No lo sé. Qué demonios así. ¿Dónde está esto? Quieto ahí. Ok. Falló esta técnica. Increíblemente. Ay, demonios. Te odio, Tauro. No doy cuenta de que tenía tanta velocidad. Ok. Una llave. Muy buena. Vamos a ver qué tal... Un cuarto dorado que debe de estar justo aquí arriba. Podrían explotar y morir todos. Cabo. Esto. Vale. Ok. No es así como que la gran cosa, pero funciona. No, la pregunta es... ¿Cuál cofre abrir? Ah, yo creo que este que está aquí se necesita. ¿Gopi? No es Gopi, pero es Gopi. Ok. Esto muere. Esto muere. Ok. Esto fuera. Y tú también. Ok. Y quiero abrir esto, que no sé por qué de menú me lo abriga. Ah, porque no traía la bomba dorada todavía, ¿verdad? Ok. Vamos a matar primero el jefe y luego vemos qué anda con esto. Ok, es PIN. En este momento tomará mucho tiempo. Espero. Ok, a PIN le hacen mucho daño los aspectos. Así es. Ok, perfecto. A ver primero. Ok, Clear of the Night. Dame el Black Powder. Toma el daño. Y la vida. No esté así, huélalo. Y la pregunta es... ¿Te doy o te mato? Creo que te mato. Eh. Ok, dido lo suficiente. No tengo llaves. Cuántos objetos ya están, obviamente. Ah, puedo abrir esto. Y esto. Nada. Bueno, al menos. Y me llevo el trinket de las cartas porque, pues, que las cartas son chidas. Catacombs. ¿Qué me dieron? Mmm... No lo sé. ¿Me dieron Aries? Tal vez. Para el aumento de velocidad. Esa podría ser una velocidad natural. Ok. Podemos... Gastar una bomba aquí. Tal vez no lo valga. No, nada. Que tengo lágrimas respectables. Mucho más fácil. Vamos. Rompete. Rompete. Bien. Ok. Hasta ahí debe estar el jefe. Muere, muere. ¿Podrían revesar con la pared? No sabía eso. Hmm. Que yo sepan no hacer eso. ¿Será porque es parte de la combinación de espectrales? ¿Pero en qué momento se volvieron penetrantes? ¿Tienen nada más espíritu de nadie que da de espectrales? Maldición. Pues parece que tengo penetrantes de espectrales al mismo tiempo. Qué extraño. Ah, no. ¿Por qué tengo secretario? Claro. Ok. ¿Qué hay aquí? Ok, Blackheart. Y vamos a el jefe de la vez. Muere. Ay, mierda. Ok. Cubo Smith. Krapurino. No, no, por eso te vas a morir rápido. Por haberme tocado. Desgraciado. Maldito. Muerte. Bueno, pues el primer objeto activo que tenemos útil. Es porque no pienso utilizar Magic Fingers para gastarme mi dinero. Y bueno, pues a buscar la tienda. Bueno, la tienda está aquí, tal vez. Sí, la tienda está tan lejos del spawn que esa debe ser la tienda. Sí, en la librería debe estar más abajo. Digo, más cerca del spawn. Ok. Ok. Mmm. Mmm. Ok. Ya decía yo, por qué tenemos este, 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 lágrimas penetrantes que son, son de Sagitario. Yay. Entonces ese pequeño aumento de velocidad que me dieron si es parte de... Vamos. Es parte de... Del Zodíaco. Entonces mi velocidad base debe estar como por uno y casi... La verdad no me fijé cuánto me dieron al principio, en el primer pit. Entonces... Es un error mío. Uff. A ver, Minintro, muérete. A ver, probemos si esto revienta. Estaba reventando así en las paredes. Ah, creo que quiero tomar eso, ¿verdad? Ah, termino de explorar. Probablemente una llave para la tienda me vendría bien. Más dinero. Mmm. Depende de qué hay aquí. Nah, es muy poco para hacer ese cuarto. Ay, Dios. Región del día, no te la acerques a los campeones. Ay, Dios. No sé qué se me da. ¿Podrías abrirte, por favor? Gracias. Bueno, pues. Explorado el piso, nada de utilidad. Vámonos de aquí. Quiero entrar a la tienda y no puedo. La única forma que podría es si tal vez me sale una llave en el cuarto de pelea, pero no. No piso hacerlo. Vámonos. Ok. ¿Qué tengo ahora? Géminis, ¿verdad? Ok. Nada muy útil. La abuela. Ok. Llave por rojo. No, 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 no. No, no, no. Quería bombas hace rato, ¿no? Pues ahora tiene todas las bombas sin ninguna llave. Tal vez es un desperdicio de usar la carga, ¿eh? Eh, dos píldoras. Revienta, 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 revienta. ¿Solo revientan en batalla o qué rayos? No entiendo. Aunque de pronto está disparando a la pared y revientan. Ok. Ok, no pasó nada. ¿Qué мы видим? ¿Qué? Papapapapapa, maldic." Ok, maprintan. Mantenden la distancia. Ok, estamos en una situación muy mala. Tal vez. Tal vez no tanto. Te puedo ahorrar unas cuantas bombas y algunas cuantas llaves. Digo si es la verdad pero no lo quiero, quiero esto, al menos quiero eso, ¿Quieres asegurarnos del roll roll? Vamos a hacerlo con una bomba. Tarros Clubs. ¿Qué eres? Ace of Clubs. ¿Lo transformo? Me llevo el corazón. Yo creo que aquí sí nos vamos. Vamos que minis, ataca, ataca. Sí. Perverso... ¡Perverso! Perverso, mucha esquiladora. Calls up con la blanca blanca, esto, ¿qué es? Black up. Perfecto. Cancel the end. Pigdown lo queremos. Carcin forever. Es útil, pero no lo queremos. ¿Eso adicto? ¿Pues ya? ¿Estamos mejor adoptados? Vamos a buscar hasta que... Uh, cuidado, son dos. Corre, 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 corre. Y va... ¡Ahí! ¡No, Géminis, tranquilo! ¡Ahí, ahí, ahí, en el fuego! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, je, je! ¡Oye, güey! ¿Se me sale uno de cinco? ¿Uno de diez? Igual ya regresamos a la tienda. ¡Ah, pero traigo counterfeit penny! ¡Claro! Ok, aseguramos el reroll y veamos si me sale un buen ítem. No es un buen ítem. De hecho, es un pésimo ítem. Dame esto. ¿Sabes qué? Dame la llave. Estamos un poquito cortos de llaves. Ahora que tenemos el niño cabeza de saco. Ahí no es por aquí. Puede que nos vaya bastante mejor. En cuanto a pickups. Así que... Vamos a ver. Los superglutonis. Bueno, son dos glutonis. ¿Podrías moverse hacia el fuego? Gracias. Ok, muchachos. Tranquilos. Eh, la gente me da miedo. Muere. Ah, cuarto secreto ahí. Y luego regresaré a este cuarto a abrirlo. De hecho, vamos a sacar las cargas de una vez aquí arriba. Lo vale. Y... Otro árbol. ¿Solda uno? ¿Solda uno estaría muy raro? Claro. Claro, fanteta lejos de las familias. Eh... ¿Qué tenemos de Zodiaco? Mike Bow, ¿no verdad? Puede ser. Sagitario tampoco. Capricornio, menos. Muere, 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 muere. No sé qué tenemos, pero ese brillo azul es de los objetos del Sagitario. ¿Cáncer? ¿Cáncer? ¡Cáncer! Tengo cáncer, claro. ¡Uy! Vamos a pasar primero esto, ¿no? Ok, ok. Creen que habías muerto. Vamos a ver más para acá. Bien, corazón. Ah, estos mendigos. Qué bueno que puedo... Pelear... Si quiere estar en su línea de visión. Bien. Ok, ok. ¿Por qué doble disparo? ¡Ay, ay, ay! Demonios. ¡Ay, demonios dobles! Necesito algo de inmunidad contra las instrucciones para poder ser amicazamente estúpido. Poderme pegar a ello. Ok, ya te dejé crecer el bloqueador. ¡Ehhh! ¿Qué eres? Still down. Esa está muy mal. ¡No! Era así. Maldición. para trip es hasta mal que el forever ok me ahorro una llave y esto es perfecto creo que lo queremos rodear verdad no no le veo futuro a esto y ahora no tenemos bombas y no me han salido muchos sacos que digamos gay por todo no tan peligroso pero hay que tener cuidado perfecto y hablando de los sacos oh maldición ah pobre no se ve ni a donde ir bien digo bien muérete para si el diente está bien black up y ace of spades ok pues es útil puedo ir a donde me enfrente a gula y convertir eso en llaves ay ok peligroso que genial corazón negro ustedes que son increíblemente peligrosos pueden ok pueden morirse desde lejos por favor ah voy a tomar este corazón entrar aquí hacer así tener un par de llaves y buscar el jefe y el cuarto dorado ay 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 es el cuarto secreto pero no bueno si podría pero no va a estar porque obviamente ya lo abrimos nada queremos tenerlo con el cubo de carne y la tentación de tomar cosas de tower pero no ya de por sí me hago mucho daño yo solito ok que hay aquí arriba aquí en cuarto fácil también podría estar el cuarto secreto pero obviamente no está ah útil tal vez digo no sé para qué hice eso de cualquier manera me he ido a ahorrar la llave aunque y mongobaby no es malo al menos es un compañero útil no es no es de lo mejor pero al menos lo considera útil entonces por esos espectrales no parece que el jefe está allá abajo no es de lo mejor que a alguien le guste jugar corre estos sujetos siempre son muy fastidiosos Track ok calma traigo ok jefe por favor gracias hoy dios una bis de dos Otro saquito, otra llavecita, death, perfecto. La guerra debería tener así como inmunidad a las explosiones, o que se cura con explosiones. Yo creo que sería coherente con el personaje. ¿Puedes seguirme a través de los juegos? ¿Puedo seguirme a través de los juegos? ¿Me lo presto? El delirio, me lo llevo porque puedo. Ay, pero luego se convierte en el cerebroide. Y no quería un segundo cubo de carne, pero ya que... No hubiera tocado un ítem normal mejor. Ok. Ok, eso tan extraño. Bueno, mientras el... El mini delirium sea un... Se transforma en buenas cosas no me quejaré, pero... En cuanto sea el cerebro me quejaré, estoy seguro. Porque seguramente me van a pegar con eso. Ok. Ok. Espero que no me hagan explorar todo el piso aquí otra vez porque... Pero se ve bastante confuso. ¿Qué tenemos que necesitar ahora? Ah... No lo sé. Acuario, no creo. Tal vez cáncer otra vez. Tal vez este... Virgo. No lo sé. Probablemente cáncer o Virgo. No se me ocurra otra cosa. Todos los demás te salen dar un efecto más obvio. Nada aquí. Aquí abajo. Nada tampoco. Ok. Aquí están los dos cuartos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ok. Ok. Godflesh está muy bien. Tengo muchos efectos en los disparos. Oh... Vision Recall. Perfecto. Dice Shard. Hermoso. Judgment. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y hacer... Así. Blancard. Con Dice Shard. Hmm... Yo digo que sí. No sé. No sé. No sé. Ok. Vamos a hacer así. Hacemos los diamantes. Y así. Death. Me llevo este. Tomamos esto. Compramos un corazón. Y... Lo rodeamos. Y este lo compro. The Moon. Death. Prefiero traer Death. parece que caminé exactamente hacia el lugar como si supiera dónde estuviera vamos a volar esto una batería perfecto strength strength en lugar de death creo que sí es solo un golpe y esto aumenta mi daño general no se me acerque espera que no tengo el corte otra vez que rayos que te digo el arma no hay bronca vamos a hacer así usamos blancas del trando y llevamos veintinueve minutos maldición voy increíblemente en el tomo y a pesar de que la partida de la vida es que también me he tenido que hacer un par de puntos completos y ah no 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 ¡Vamos! ¡Ataca mi poder! ¡Ataca! 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 Ahora es otro TP. Es más útil. ¡Ay! ¡Ay! Ok... ¡Vámonos! ¿Qué agarré? ¿Agarré la porada? ¡Agarré el...! ¡Jaja! ¡Ya no vi! ¡Ay! ¿Qué agarré? Si agarré la porada. Por un momento creí que había agarrado el negativo y dije ¡Oh, por Dios! ¡Cuánto valor! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Bien! ¡A ver! ¡Hay mucho que caminar! ¡Vamos! ¿Cómo no me pego eso? ¡No tengo idea! Bueno, aparte tenemos esto al... Cuarto maldito. Y lo cuarto. ¡No se me acerquen! ¡Maldición! Bien. Consumibles ya no necesito. Eh... Si me das dinero... No me vendría mal, pero no sé para qué. ¿Qué rem...? ¿En qué momento apareció ese mini hopper? Ok, esto sí lo... ¿Para qué lo abrí así? Vamos a ver... Sí, ya sabía yo que había una... Ahí está. Dos bombas troles que perfectamente me pudieron haber abierto los cofres. Pero, ah, no. Ah, no. ¿Querías abrirlo con tu propia bomba? Ajá. Vamos a Mcstrengs. Ah, por eso de pronto el hopper sí está chiquito. Por eso tengo ghost flash también. Claro. No caí en eso. ¡Uepa! Quieto, quieto. Quieto, quieto. Eh... Quería una batería, pero... No me quejó. ¿Qué rayos? No es por aquí. Bueno, mata primero el tumor, que es lo más peligroso. Mentiría. Corazón. Ah, no, no llame cargada. Ok. Ah, y ahora tengo que caminar a más. Ay, no, por favor. Qué malo. Bueno, ahora tengo un mini-brief, tené que aprovecharlo. Y hay unos pequeños... ...tacklops. ... ... ... ... ... ... ... Tanto de cargar el disparo del pequeño delirium y ya no lo tengo Eh, no estoy sacando Ok Corazón de oro Ojalá agreguen buenos tipos de corazón En Repartance Y no nada más, este Los corazones podridos Digo, los corazones podridos son Este Bastante chidos, pero Ay Pero la blanca de ellos es que Pues ya existen desde hace muchos años Desde que Antivert se Se estrenó y como que no No parece algo así De mucha creatividad Mantenerlos Puedes por favor morir Y ahora tú, muere Pues es lo mismo No tengo muchas popos que destruir Ok, Godflesh está dando muchos resultados Y me lleva, si el jefe no está aquí Me voy a pegar un tiro Y me lleva, si el jefe no está aquí Está aquí Bien ¡Uuuuuh! Ah, rojo con cruz No, no veo ninguna Yo aquí casualmente volteé a ver las piedras Y lo que le dispara a Loki Con ver quién le dispara O no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recupero la lágrima perdida desde hace rato Obviamente vamos a tomar Empty Vessel Y el Stouch Bueno, un ítem especial Al fin Ahora sí tenemos penetradoras y espectrales ¿Qué tenemos de Sagitario? No ¿Otra vez Scorpio? No, me quejo No, me quejo Vayamos al cuarto No, ¿para qué vamos al cuarto secreto? Ese se ve perturbador Ese se ve unas perturbador Ok, vices de cuatro Una vices de cuatro campeones ¿No podía ver lo más peor que eso? Epa, 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 epa Eeeeh, ok Justice Justice ¿No tengo que abrirlo así? Solo una bomba Bueno, regresame mi fuerza Y vámonos de aquí No me he visto así como que mucho En la necesidad de utilizar a Dyshard Me han salido buenas cosas Soy rico Busco las monedas Más que nada por la suerte Porque ¿Para qué quiero dinero? Si me sale un Vegard Pues tal vez Pero Fuera de eso ¿Para qué querría yo tanta fuerza? No sé, a ver qué hay aquí dentro ¿Para qué tanta fuerza? Digo Eeeh Ya no sé ni lo que estaba diciendo Ya mejor me cae Uh, campeón de corona Puedes morir ¿Me lleva? ¿Cuánta vida tienen Estos médicos campeones? Ya no, leproso Hacia arriba yo digo Roti Seguiremos Se vuelve Bonnie Traigo Yera Y D6 de 20 Ok Y el problema de D6 de 20 Eh Bueno Del Dyshard Es que Si lo utilizo con Los cofres Me los va a cambiar Entonces tengo que ver Primero Cuántas cargas puedo obtener En el cofre Eh, me dieron la bomba para ver aquí. Fish head. Sí, ¿por qué no? Cada vez encuentro trinquete. Mejor calidad. Santo Dios, en serio. Esta gente la va a morir horriblemente. Como bien dirían, es del terrible sufrimiento. Eh, tal vez no son horriblemente, pero si murió rápido. Y no es por aquí. Otro piso que me van a hacer escoger casi completo. Chale. Digo, entre comillas completo, porque podría ser bastante más grande. Creo que no tengo suficiente alcance. Ok. Están tan desesperadas que me están aventando su cabeza. Tranquilos, yo los mato. Tal vez funcione. Ah, pero no reduce mi alcance general. Ahorita lo probamos. Es que las hitboxes se quedan más tiempo sobre las cosas. A ver. Bueno, a ver. Vamos a tomar desde aquí. Llegan hasta el borde. Y con esto. Llegan hasta el borde. Ok. Llegan... Ah, ok. Es que te da más alcance, pero destruye la velocidad. Entonces... No, entonces sí conviene. Pasa que tu alcance sea el mismo, pero todo se mueve más lento. Sí. Con... Con las guadañas de la muerte me combina un montón. Maldición. Pasa que no me hagan desaparecer, yo vio brindar. Lo sigo esquivando muy a pesar de que empty vessel me dio un... Ay. Como si me pega. Me voy a hacer por el bubo de carne. Muy bien, trato, trato, trato El mini Brimstone me conviene Ok Vámonos Y creo que estoy un poquito Bajo de vida por tomar a mini Brimstone Pero eso lo compensaremos con Destrucción letal y brutal Ahora que tenemos Ok, los Géminis Storky, obviamente no me sirve Otra cabeza de gris Headless Hortman Quieto Lo destruimos Y a ver si podemos Prestarnos a Isaac rápidamente Ay, Dios No, no, no Ok Ay, no Por nada y se regenera Por aquí, maldición Maldigo Salazar Por favor un corazón azul para que lo pueda duplicar con Yer Se pide que trae cargado el mini Brimstone Bueno, ya se le ponemos dos mini Brimstone Se cargó el segundo mini Brimstone Maldigo Disparen Disparen Todos mis compañeros que traigo Es que sueño que no me haya salido el libro de los mods Realmente me salen todas mis partidas Y cuando teníamos los mods de... 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 Más difícil Todo bien Era el ítem más roto que existía en... En la existencia del juego Aún recuerdo esas... Esas bellas partidas Donde todo... Todo me salía con el... Con el libro de los muertos Era así de... Ah, el libro de los muertos Perfecto Hemos ganado Creo que hubo una vez una partida Que nos salió con el libro de los muertos Desde el inicio Como ítem inicial Ah, tal vez pueda... A ver si podemos formar En otro tipo de corazón Toma Una serie Muy brutal de... Que cierre Si vieras en este video Podremos faltarle al respecto A otro baby O morir de... Pero... Podremos tratar de faltarle a los nesferoites Si... ¿Por qué? O morir de... O morir de... ¿Por qué? O morir de... ¿Por qué? Y aquí tenemos otro, los de Kymeshell Esos son muy cortos, probablemente son los de Maggy Y los de Maggy de Virgo Y tenemos Virgo en este vídeo Que bueno es uno de Kymeshell Boyd No me siento suficientemente fuerte, ni siquiera tengo la vida suficiente para llegar a Boyd Kymeshera del río Ok Y me la voy a jugar con el top 4 Ok, Dark Boom Pero claro que no Ese es explosivo Ok, vamos a tomar por Getty Now Vamos a hacer The Headlabs Oh que bueno Termigos, termigos, termigos Termigos No necesito tomar eso para que no me vuelvas a caer Y repitamos Y repitamos Espera Tepicora, eso está bien Tepicora, eso está bien Tepicora, por el amor de Dios no No El mejor a que yo no voy a comprar Bien Eh, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? No, 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 que anda, que anda ¿Aquí van a llegar mis lágrimas? 10... ¿Hasta 10? Bueno, Dilkhaun no me hace daño. Anti-Gravity, Anti-Gravity... No es una de las lágrimas, así que... Y obviamente voy a hablar de Pokémon Spider. Los problemas de Anti-Gravity y Epiporre hasta que me estoy dando cuenta es que... Si... Bueno... No lo sé... Es que me siento las lágrimas pierde el bono. Pero se quedan unas enormes rodañas en el aire. Creo que... Anti-Gravity va a estar bien. Si... También lo vas a atar a su tronco. No se creían nada. No hay una buena buena buena. No hay una buena buena buena. Ya muere. Ok, tengo que ser bastante más fiel, así que como necesitar la gripe. Ok, no es por aquí. Sí, no tengo que protegerlo. También tengo un daño escorpido sin protegerlo. No, 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 no. También es bueno plantar las minas giratorias. Y alcancé a ver que me quedaron los Holy Manson en el último momento. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Uuuuh, blanco! Tenía un Ikus en realidad de maravilla. Realmente de maravilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¿El polvo negro te puede dar para ser desnegros? Acá no sería un descubrimiento. No, 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 no. Porque estoy sacando muchos corazones aquí. Casi nunca lo uso. Casi como casi nunca es viable. Es la... ...un gran problema. ¡Ey, Largo! No me importa. Te voy a sentar los ojos. Deben dejarme actuar. Sígueme pegando. Yo te voy a destruir con el tipo de carne como se debe. ¡Naaaa! ¡No moriré! No, 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 no. ¡Ey! Terminamos una partida una vez más, regresando a YouTube. Vaya que es completamente extraño volver a grabar. Pero bueno, ya saben lo de siempre. Denle like, suscríbanse, etc. Nos vemos en un próximo video. Suerte.